Para conmemorar el Día del Maestro, reconociendo la labor que los docentes han realizado durante todo este año escolar con las clases en línea, se realizó un homenaje este sábado 15 de mayo en la Plaza del Maestro. Que honramos la memoria de grandes forjadores de la historia de la entidad que dejaron un gran legado entre los honorenses, pero también es propicio reconocer a quienes en la actualidad siguen dando lo mejor de sí mismos en favor de las niñas, los niños y los jóvenes de la entidad. En la ceremonia conmemorativa en el Monumento al Maestro, se montó una guardia de honor para reconocer la labor del magisterio. Estuvieron presentes autoridades educativas, sindicales, civiles y militares, así como alumnos y padres de familia. La educación de nuestros hijos es una tarea compartida. Inicia en el hogar y se fortalece en la escuela. Como nunca, la vinculación entre padres, maestros y alumnos se hace imprescindible. El secretario de educación informó que la jornada de vacunación a maestros y maestras fue exitosa, logrando inmunizar a la gran mayoría del personal educativo en miras de un regreso a clases presenciales. Gerardo Moreno, Azteca Noticias.